Música 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 Señor Que ves el mundo Morir En la agonía patada Música Vuelve Tus ojos De amor Y bondad Y salva Las almas Te das Señor Yo te conozco Y sé Que 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 Y Y salva Y salva Señor Señor Y Yo te conozco Y Y Que Que Es Y 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